buenos días hoy es martes y acabo de llegar a la oficina y estoy me siento agotada y odio quejarme porque no hay razón para quejarme o sea no es de que estoy muriendo ni nada pero ayer hablaba con Hernán y le digo que yo no sé qué me pasa ayer no les filmé vlog porque pasé solamente en la casa poniéndome el día con cosas que no hicimos el fin de semana porque pasamos ocupadas con ¿qué hicimos el sábado? el sábado tuvimos el bridal shower de nuestra amiga y el domingo fue el baby shower de Belu a ver las voy a poner ahí y entonces fue como más que nada corre corre de diligencias y no sé estoy cansada también ayer sentía que me iba a dar como gripe porque sentía el cuerpo bastante bastante pesado y como la nariz un poquito congestionada pero hoy me siento mejor sino que igual mi cuerpo está cansado o sea es raro es raro pero bueno como les digo me siento mal por quejarme porque no es nada así como que oh por dios carl te está pasando algo pero me gusta avisarles por si ven la diferencia en el vídeo como que yo siento que cuando mi ánimo o mis energías están a cierto nivel eso se refleja en el vídeo pero hoy estoy en la oficina estoy esperando a mi mami a katia belu que van a venir así que vamos a estar todas juntas siempre me ilusiona cuando estamos todas juntas porque la pasamos de increíble aunque perdemos demasiado tiempo porque pasamos jugando hablando bastante en lugar de trabajar pero el día de hoy tenemos uno un vídeo vamos a probar algo nuevo de marketing para la boutique así que vamos a ver si es que hacemos un vídeo entonces van a venir porque yo creo que todos van a modelar bueno no sé ahí les contaré cuando sepamos tengo que hacer las órdenes de este fin de semana y las órdenes que entraron hoy así que por eso me vine un poquito antes que lleguen mi mami belu y katy para tener eso ya hecho perdón a ver si es que me hago un cafecito y comenzamos la semana porque ayer como les digo no les filmé así que este va a ser el primer blog de esta semana muchísimas gracias por todos los comentarios que nos enviaron en mis stories cuando hice la hicimos la fiesta creo que nunca en ninguna fiesta que habíamos planificado antes de la boda del bridal shower del render reveal de cualquiera de las fiestas que hemos hecho en ninguna he recibido tantos mensajes tantas felicitaciones tanto cariño que les encantó todo así que no voy a hablar mucho aquí porque obviamente el vídeo del baby shower va a ir antes que este entonces si es que quieren ver todos los detalles vayan a ver ese vídeo pero sí es súper lindo recibir tanto cariño de tantas personas así que muchísimas muchísimas gracias ok ahora sí solamente quería saludarles y comenzar el blog esto creo que no les mostré el día que vimos pero este es el que compré y me encanta cómo se ve de fondo para las fotos aquí tenemos una de las cosas que estábamos tomando perdón mi bostezo constante esto también tomé para fotos aquí hay más cosas y bueno tenemos cajas por todo lado esto me toca decirle a mi hermano que nos venga a ayudar a recoger luces no ok y esto fue lo que yo traje entonces voy a comenzar a trabajar y me traje esto que porque les digo estoy con una pereza incomparable y miren muchísimas personas me decían que querían ver mi cabello todo hacia adelante y recto y les muestro ahorita que antes de que me peiné porque si me gusta más este estilo con el cabello riz rizó entonces me traje la mi plancha para hacerlo pero así se ve recto o sea no recto no estoy alaciada este solamente como se me seca después de que me baño pero yo creo que es bastante lacio un poquito esponjado porque todavía está húmedo por eso decidí mejor traerme la plancha para acá para que mientras trabaje se termina de secar y ya después me lo onduló sí para las personas que pedían aquí está vamos aquí les muestro katie mami les voy a enseñar los áfrica que porque eso es lo que vamos a modelar ok mami mire la tiene el vestido blanco con la chaqueta denim y las zapatillas blancas y nos vamos a cambiar cada una tenemos dos outfits así que vueltita mami thank you very much thank you very much hey belu here i am here we are belu y ali vienen con el vestido de flores me encanta que hermosa que se ven a mí me encanta la pancita y tiene las zapatillas asymetrical o sea porque el corte es es de lado a diferencia de las de mi mami que el corte es recto estos tienen el corte citó de lado como ven ahí y si después se va a cambiar y yo tengo este pero me voy voy a modelar con zapatillas altas pero no quiero caminar con estas porque vamos al centro de la ciudad les comenté entonces me puse estas ahí debe estar el top y el pantalón ok y ya llegamos bueno en realidad no llegamos porque estamos perdidas pero hay bastantes lugares donde tomarse fotos entonces nos estábamos tomando una foto aquí pero todavía no encontramos el lugar exacto ya les voy a mostrar pero también nos tomó algún tiempito encontrar estacionamiento porque así es downtown si no que feo que feo eso y el estacionamiento es carísimo pero lo máximo más bien hay que aprovechar hay que aprovechar y más bien quedarnos más tiempo porque ya después de lo que vamos a pagar es lo máximo que puedes pagar entonces es mejor quedarnos más de ese tiempo digo yo pero si ay mira esa ave va modelando me tomame una foto con el vagón verde solo ok ahí voy la embarazadita primero ya comenzamos aquí están josiah y cindy que son nuestro crew y esa cámara la quiero no sé para qué la quiero pero la quiero es demasiado nice si es que me compras esa comienzo mi grupo ah ok nada mi mami creo que va ahí mam no ya i trust you Ahí va mi mami Si Ok I was going to say twirl mama twirl Oh ok ok Sorry mom She's fixing it right now right? Yeah yeah Are you going to go to Berkeley or is she just going to the bottom? Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, estoy de regreso en la casita! Pero muerta Muerta pero feliz Nos fue súper bien Así que ahora solamente hay que esperar Creo que no les filmé mucho La verdad porque Yo también era modelo Me da risa decir modelo Porque no siento como para nada Pero me toca porque No puedo pues ahorita Apagar a gente que modele Pero en fin Estábamos modelando La ropa Entonces no filmé tanto Y nos teníamos que cambiar Entonces como que Estábamos entre filma Mientras la una filmaba La otra se cambiaba Porque si demora tiempo O sea, tienes que hacer varias tomas Y de ahí hacen como cercanos Cosas así Entonces Bueno Nos fue súper bien Después fuimos a comer Los invité a comer Y Regresamos Regresé aquí a la casa Pero ya son las Ocho y media Tengo que Trabajar Hacer un par de cosas Y siempre Eso va a terminar la noche Pensaba que íbamos a hacer Algo más divertido Pero en serio Nos dedicamos a trabajar Fuimos productivas Mañana Perdón ¿En un mundo de qué? Se olvidó Lo que hay que decirle Mañana tenemos La Ceremonia de Hernán Y hay que estar Allá a las Seis y media Claro Estas son órdenes De mi papá Si es por mí Estuviéramos ahí A las Seis y cuenta y ocho Seis y cuenta y ocho Pero en el papel Dice que tenemos que estar Tenta minutos O sea La página del USCIS Recomendé estar ahí Treinta minutos antes Y ahí es donde Se puso Los Reyes Oh my god Pero por suerte Se supone que estamos cerca ¿No? Sí, está al lado del trabajo Son unos quince Veinte minutos De la casa Por suerte No nos toca Manejar tanto Pero sí Ok A trabajar Siento que estamos En una graduación Hemos estado aquí Ya por tres horas Y todavía no hay señal De ciudadanos Por ningún lado Dos mil quinientas personas Se van a ser ciudadanos Hoy Incluyendo Mi baby Mi baby Baby ¿No? Esto es tu blog de ciudadanía Sí Sí, va a ser el título Sí Ya estamos Menos De ahí Y mis suegros Están acá Al lado de la Así que aquí estamos Esperando Llegamos a las seis Seis y cuarenta y cinco De la mañana Y son las diez Y todavía Estamos esperando Estamos aquí ¿Qué? 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 Cansadas Voy a comprar un café Había un lugar donde El café más horrible Que no va a dar mi vida Igualito me lo tomé ¿Qué tal tienen las donas? Ah, no sé Le compré donas a Silvi A mi hija Yo creo que se las compré Y Hernán y Dave Trabajando en el celular ¿Verdad? Los dos están igualitos Trabajando en el celular We hailed At the twilight's last clearing Whose broad stripes And bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled Better yet wear O'er the land of the free And the home of the brave If this is in fact your vote Please say, I will Welcome new citizens How do you feel? Increíble, ya no me pueden votar Hernán ¿Por qué te iban a votar? 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 del evento, dice, pónganse a pensar que si es que cada de esas 2,500 personas trajo a una persona, somos 5,000. Y obviamente todo el mundo llevó muchísimo más de una. Entonces él dice, estamos como más de 7,000 personas aquí. Entonces tenemos que ser, tenemos que escuchar y organizarnos y cooperar. Bueno, a todo el mundo le valió, todo el mundo. Todo el mundo quería hacer lo que le daba la gana, nadie hacía caso. Cuando dijeron al último para tomar fotos, se armó un revolú. La gente no quería cooperar. No, olvídense un lío. Entonces ya no les filmé más. Y después de eso fuimos a comer con los, con mis suegros porque no habíamos desayunado. Nos paramos a las 5 de la mañana, llegamos ahí a las 6 y pico y estuvimos, salimos como a las 11 y piquillo también. Entonces, nada, el día se pasó así. Entonces de ahí Hernán ya se tenía que ir a trabajar Dave apenas vio la jure, o sea que Hernán hizo la jurementación. Tomó el oath y Dave se fue a trabajar porque dijo me tengo que ir. Estaba con una llamada. No, un lío. Dave y Hernán se fue también. Nosotros fuimos a la casa. Yo me cambié los zapatos, agarré unas cosas que necesitaba e íbamos a venir a trabajar en la oficina. Pero Belu tenía una cita en el pediatra a las 2 de la tarde y ya son las 2 de la tarde. Entonces prácticamente todo el día pasamos en esto. Así que yo me voy a poner a trabajar las órdenes de hoy. Todavía no las saco, así que voy a llegar primero a hacer eso. Pasé por un cafecito y ahora sí, vamos a comenzar el día un poquito tarde, pero vamos a comenzar con todas las ganas. Estoy con el uno de los best de la boutique y todo el mundo me dio complementos o me lo chuleó en en el... Bueno, no todo el mundo, varias mujeres, ¿no? En el evento. Y que wow, ¿de dónde está? Y yo y que ah, bueno, pueden ir a mi página. Ok. Entonces, a trabajar se ha dicho chicos. ¿Cómo te sientes mi gringo? Baby. Tu primer día de... ¿Qué es tu show? Baby. ¿Qué te dijeron al trabajo? No, estaban contentos por mí. Me felicitaron y... me pusieron una canción cuando me vieron llegar. No te creo. Me pusieron la de I'm proud to be an American. Peyton me la puso. ¿No me contaste eso? Sí. Oh, wow. No me hayas preguntado, baby. Baby, todos te preguntamos abajo. No. ¿Cómo te fue? No. Tu mami te dijo y que cómo te trajeron, te trataron tus... Me trataron muy bien, baby. Exacto. Me trataron... Siento que me trataron mejor que ayer. Qué mentira. No. Estaban obviamente... Emocionados, pues. Los que son... Por ejemplo, había... Hay un tipo ahí que es veterano. Estuvo en... Con los militares. Él estaba... Él era el que estaba como que más orgullosos. Me di cuenta. Sí. Sí. Es que la ceremonia era una cosa que les decían y que sí, que... Bueno, o sea... Yo entiendo, pues, por qué, pero... Sí. Estuvo... Patriota. Fue demasiado tiempo. O sea, no me parece que debería ser tan larga. Increíblemente largo, pero... Baby, ya tengo 10 años esperando. Creo que... Ya, no, no. No es nada. Está bien. Y no sé si les conté, pero el café que tenían ahí... Uno de los cafés más feos que he tomado, pero... Café de una escuela, baby. Eso fue una escuela. Sí. Estaba súper fea. Pero igual nos tomamos. Este... Pero sí, me quería despedir porque hoy me olvidé de ustedes. Pasé un día súper frustrante. Iba a sonar exagerado, pero... No servía en las redes sociales. No servía Instagram ni Facebook. Bueno, Facebook no... No tanto, pero justo estábamos conectando una página de Facebook de la boutique. Y Instagram no podíamos publicar ningunas... O sea, ahorita que estamos a dos días de lanzamiento, tratamos de publicar por lo menos tres veces al día. Y no podía publicar desde el mediodía, desde las 12. Ahorita son las 9... Son las 11, baby. ¿Estuve bañado a decir las 9 de la noche? Sí. Estoy perdida. Llevamos para 20 horas despiertos porque nos paramos a las 5 de la mañana. A las 5, sí. Y recién pude publicar. Y hubo un como... Se cayó todas las páginas... Bueno, la mayoría de páginas de Facebook y de Instagram tenían como un problema y recién pudieron arreglar. Y yo sé que esto no es como muy importante para... O sea, el usuario, pero para negocios. Estábamos leyendo las noticias, ¿verdad, baby? ¿Qué pasó? Otra cosa. De que obviamente todos los negocios estaban como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque son horas y horas de que, obvio, estás desconectado con tus clientes, consumidores, como sea que les quieran llamar. Así que pasé en eso y por eso no les filmé más del vlog. Pero sí, solo pasé aquí trabajando. Cenamos con mis suegros. Estábamos platicando y ya subimos acá a dormir. Entonces, me voy a lavar la cara, solo me quité las pestañas que me había puesto y... Betty, hoy ya nos has dicho la noticia más importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que no trabajo mañana. Sí. Ah, pero cuéntales por qué. Dale ese tip. Que nadie sabe. Yo no creo que... ¿Tú no has contado nada? No. Un día muy triste para mí, en realidad. Es un día con muchos sentimientos encontrados. Porque yo mañana me iba de viaje a una despedida de solteros en Playa del Carmen, en México. Esto lo tenía planificado desde hace... Desde noviembre. Exacto, el año anterior. Resulta que cuando uno va a la ciudadanía a hacerse ciudadano, uno de los requerimientos para ellos darte el certificado de naturalización es que entregues la Green Card, que es la tarjeta de residencia de Estados Unidos. Te la quitan. Sin esa tarjeta, uno puede volver a entrar al país. Entonces, la única manera que uno puede salir y entrar del país, nuevamente, es con un pasaporte de Estados Unidos. O sea, ellos requieren que tú entres como ciudadano americano. Y el pasaporte le llega en... El pasaporte no hay manera de que me llegue porque la ceremonia fue hoy. Y el vuelo salía a las 7 de la mañana. 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 Entonces, lo más rápido que tienen es 24, 48 horas y era imposible que me lo dieran. Ya pidió los días libres, entonces mañana. Pero bueno, vas a pasar con tu papi. Sí, por lo menos aprovecho eso. Sí. Pasa con tu papi. ¿Viste lo emocionado que se puso cuando dijo que te iba a acompañar mañana? Lo peor es que no voy a ir a ningún lado. Yo sé, pero vas a pasar con él. A él le gusta pasar contigo. Sí, lo acompañaré. Sí. Bueno, ahora sí nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches, gringuito. Buenas noches. Buenas noches.